Ahora bien, ¿qué son los Cups y Events? Bueno, básicamente los Cups y Events son eventos que empezaron en Corea del Sur pero ahora se realizan en diferentes partes del mundo y básicamente lo que hacen es que escogen usualmente un café o un local para celebrar una fecha importante. Puede ser un comeback, un aniversario, un cumpleaños, etc. Se hacen para grupos y solistas del K-POP pero también para celebrar, como por ejemplo, los cumpleaños de actores y actrices de K-Dramas y lo que ellos hacen es que, como les dije, escogen un diseño para el Cupsleeve, ¿verdad? Y en el local lo decoran para celebrar esa fecha y lo que las personas hacen es que van al local, compran una bebida y con la bebida se le entregan freebies como por ejemplo, a mí me han dado stickers, fan-made photocards, llaveritos y cositas así. Usualmente los freebies son Cupsleeves, que pueden ser así, que ya están, ¿verdad? Ya vienen todos pegaditos o los Cupsleeves les pueden venir así, sueltos y abiertos. Se ve aquí. Cupsleeves así y uno lo que hace es que obviamente los va cerrando para poder ponerlos en la bebida. O sea, ellos tienen los Cupsleeves acá al final, tienen espacio para que uno los pueda juntar. Déjame mostrarles rapidito. Y así se cierra. Y así como los organizadores tienen sus freebies aparte, también crean donation tiers para que usted pueda hacer una donación y reservar los goodies del evento. Básicamente los donation tiers son paquetes de goodies. Ellos lo que hacen es que ponen el Cupsleeves y unos paquetes con goodies diferentes y si tienen tres tiers, pues cada paquete tiene diferentes tipos de goodies. Por ejemplo, este como tal que fue hace... Eso fue en agosto. Para el concierto de 80's aquí en Nueva York. El paquete que yo recibí me dieron como que un bookmark. Tengo esto. Esto, los Four Cut Frames con una foto de Mingui. Bueno, este es Mingui y este es Jongo. También me dieron Fan Made Photo Cards. Bueno, un sticker. Y aquí adentro hay Fan Made Photo Cards. Y este es un paquete que ellos hicieron para reservar. Y yo obviamente, ¿verdad? A mí me encanta donar porque lo bueno de las donaciones es que no solamente uno no se tiene que preocupar por llegar y que no haya nada, porque a veces eso pasa que mucha más gente llega de lo esperado y uno se queda quizás sin freebie. Pero si uno hace la donación, no solamente, ¿verdad? No tienen que preocuparse porque dicen sí sus goodies. Pero también eso ayuda para que en un futuro los organizadores puedan tener fondos para realizar más eventos. A mí como tal me encantan los Cups y Events porque son eventos súper chill, súper llevaderos. Y esos son mis tipos de eventos, honestamente. Y me encanta como que la dinámica. Puede ser algo súper simple como uno ir, comprar la bebida, te dan tus goodies, tú sacas fotos y te vas. Si tienes cosas que hacer, puedes ir rapidito, apoyar, conseguir tus cositas e irte. Es como que algo rapidito. Pero también hay otros organizadores que no solamente dan los goodies y todo eso, pero tienen vendors, que son gente que tiene sus mesas con sus tenditas y venden cositas de K-pop. Puede ser como que stickers, keychains, tote bags, camisas, de todo un poco. Y me encanta porque también es otra manera de apoyar las tiendas de K-pop online locales. Así que me parece súper chévere eso. Y también en otras ocasiones se puede tener como que juegos para fanaticada que va. Se pueden tener como que espacios para decorar photocard holders, que también me parece súper cute. Porque me encanta como que un montón de stickers y la gente se sienta y decora sus photocard holders. Y, ¿verdad? Se conocen y todo eso. Así que una de las cosas que más me gustan de los Cubs and Events es ese sentido de comunidad y lo positivo que es como que el poder ir y pasarla bien. Así que básicamente esos son los Cubs and Events. Espero que les haya aclarado las dudas. Pero si tienen preguntas, me lo pueden dejar en los comentarios y yo poco a poco, ¿verdad? Les iré contestando. Si quieren estar al tanto de las próximas actividades de K-pop que se están realizando en Puerto Rico, me pueden seguir aquí en TikTok, pero también en Instagram como Kpop787PR. En esa plataforma estoy mucho más activa porque se me hace más fácil como que compartir cositas en Stories. Especialmente lunes, miércoles y viernes. Y pues sí, espero seguir siendo de ayuda para ustedes. Nada, se cuidan. Bye. Bye.